Se me echó a perder mi cargador, lo original ¿Está disparando? ¿Se podrá avanzar? Si Hay parámetros Hay uno para allá, creo Están llegando tiros para acá ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Cata la bomba! ¡Cata la bomba! ¡A frente! ¡Dale, dale, dale! ¡Al trasero, al trasero! Se me cayó la bomba ¿Dónde estás? ¡Cata la bomba! ¡Estoy más cerca! ¡Esta cosita! ¡Dale! ¿Dónde estás vos? ¡Avanza de a poco! ¡Nada, dale! ¡Avanza de a poco! ¡Vamos! 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 ¡Hay un poquito más acá! ¡Sí, allá! ¡Aquí lo ve! ¡Avan atrás! ¡Con el gorro blanco! ¡Sí, exactamente! ¡Como dos más! ¡Cordale! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Vamos a bajarme? ¡No, que a uno allá! ¡Sí, se puede ver ahora! ¡Ahí está, se manda la réplica! ¡Ahí está, se manda la réplica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!